Un día recibí un mensaje de Juan. Fue como queremos hacer un evento, queremos hacer esto. Y yo como tienen todo, no lo duden. Ya no teníamos novedad, ya no teníamos retos. Ya habíamos llegado a un punto máximo casi que de estancamiento. De alguna manera preferimos hacer algo súper grande, arriesgarnos, meterla toda, a de pronto ver que la marca se fuera pagando poco a poco. Simplemente es válido soñar, es válido... Querer hacer cosas muy geniales, muy grandes. Que hay que trasnochar, que hay que madrugar, no importa, hay que hacerlo. Jueves en la noche estaba todo montado, era como... Esto es más grande de lo que parecía. El WhatsApp muchas veces colapsado, hay gente preguntando, preguntando, preguntando. Uno dice, wow, o sea, la magnitud de esto no es como cualquier otro evento, sino es un evento completamente diferente. ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! Gracias.